Con muchísimo gusto los saludo una vez más y continuamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes. La temperatura máxima se estima que está alcanzando los 29 a 30 grados centígrados. Ya en el transcurso de esta tarde se despeja completamente el cielo. La probabilidad de lluvia en un 5%, la humedad relativa en 56. Y ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 22 a los 23 grados centígrados. También un cielo parcialmente nublado y la humedad relativa en 71%. Le comento, temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana. Allá para Escobedo la máxima 27, también para García, Santa Catarina con mínimas de 14 a 15 grados centígrados. Para San Nicolás una máxima alcanzando casi los 30, con mínima de 15. En Guadalupe, Napodaca, las máximas se mantienen a 28 grados. Allá para el municipio de Santiago, en San Pedro, la máxima de 27 con mínima de 15 grados centígrados. Alcanzando los 30 para el municipio de Pesquería, predominando un cielo parcialmente nublado, con mínima de 15 a 16 grados centígrados. Para Guadalupe, 28, mínima de 15. Juárez, Cadereyta, las máximas de 28 a 30 grados Celsius. En la siguiente gráfica le muestro el índice de radiación solar, que en este momento se encuentra en nivel 10. Eso quiere decir que muy alto y a seguirnos cuidando. Si usted va a salir de casa en un horario de las 12 a las 4 de la tarde, nada más le recomiendo cargar con alguna sombrilla, con algunas gafas de sol, también ponerse protector solar, porque si el calorcito va a estar bastante fuerte. Para el día de mañana, sábado, estaremos amaneciendo con temperatura de 18 a 19 grados centígrados. Por la tarde, el termómetro alcanzando 31 grados Celsius, un cielo parcialmente nublado. Para el día domingo ya disminuye la probabilidad de lluvia. Recuerde que días pasados le comentaba que se encontraba activo el pronóstico hasta en un 30 por ciento. Ya disminuye con mínima de 19 a 20 grados centígrados. Y preste atención, para la próxima semana va a continuar el calor intenso. Para el día lunes, máxima alcanzando los 37 a 38 grados centígrados, que se eleva la sensación térmica. Se pueden sentir unos 40 grados, con mínima de 20 a 21 grados centígrados. Para el día martes, una máxima de 36, con mínima de 19 a 20 grados centígrados. Y para el día miércoles, cielo parcialmente nublado en el transcurso de la mañana. Por la tarde se despeja completamente y la temperatura por la tarde alcanzando los 38 a 39 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 39 de la temporada ya se encuentra con características de estacionario, que este mismo deja de afectar al país. Pero presta atención, porque nuevamente se estima que ingrese un nuevo sistema frontal, el número 40 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte de la República Mexicana. Y estaría trayendo lluvias ocasionales y un ligero descenso en las temperaturas. Allá para Tijuana, para el noroeste, 18 con 11 grados. Un cielo parcialmente nublado en Mazatlán, 23 con 16. En Chihuahua, cielo completamente despejado. Ambiente fresco en el transcurso de esta noche de viernes. Abrigarse bastante bien el termómetro oscilando de los 7 a los 8 grados centígrados. Pero por la tarde, calorcito. El termómetro alcanzando casi los 30 grados centígrados. Para Guadalajara, 30 con 13. Cielo despejado. En Acapulco, la máxima llegando hasta 28 grados centígrados con mínima de 19. Allá para el municipio de Celaya, vea cómo son los cambios de temperatura muy bruscos. La máxima a 32 grados centígrados por la tarde, pero por la noche va a descender el termómetro oscilando a la temperatura de los 9 a los 10 grados centígrados. Allá para Veracruz, cielo parcialmente nublado. En Mérida, Cancún, para Tuxtla Gutiérrez, con temperaturas máximas de 28 a 37 grados centígrados. Las mínimas de 20 a 26. Y ya por último le comento también que para el territorio tejano, las temperaturas por la tarde estarían alcanzando los 28 a los 30 grados centígrados. Para este viernes, la salida del sol a las 6 con 33 horas y la puesta a las 18 con 57 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes.